Noah Lyles es una de las figuras más prometedoras y emocionantes del atletismo mundial. Con una combinación de velocidad, carisma y dedicación, Lyles ha capturado la atención de aficionados al deporte en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la élite del atletismo. Nació el 18 de julio de 1997 en Gainesville, Florida. Desde muy joven mostró un interés y talento natural para el deporte. Antes de centrarse en la velocidad, Noah Lyles no iba para velocista. No fue hasta los 12 años que Lyles pasó al atletismo tras haber practicado gimnasia anteriormente. Hizo salto de altura, disciplina en la que acredita una mejor marca de 2,03 en 2015, mientras estaba en el instituto. Comenzó su carrera atlética en la escuela secundaria, donde rápidamente se destacó en las competencias de pista y campo. Su habilidad para la velocidad y su capacidad para mantenerse concentrado en los momentos cruciales lo llevaron a ser una figura destacada en los campeonatos juveniles. Sus padres Keisha y Kevin practicaron el atletismo en la Universidad de Cernohal. Su padre tiene una mejor marca en 400 metros de 45.73, mientras que en 200 metros llegó a 21.09. Después de una exitosa carrera en la escuela secundaria, Lyles decidió dedicarse completamente al atletismo renunciando a una oportunidad de asistir a la universidad para convertirse en profesional a los 18 años. Esta decisión, aunque arriesgada, demostró ser acertada cuando ganó su primera medalla de oro en los campeonatos mundiales juveniles de 2014 en los 200 metros. En el 2015 fue nombrado atleta del año a nivel high school. Un año después, en el cielo estadounidense, para los Juegos de Río, se quedó fuera en la primera eliminatoria de 100 metros y en 200 ganó su semifinal. Y posteriormente fue 4 en la final. Una lesión le impidió estar en el Mundial de Londres. La carrera de Lyles realmente despegó en 2017 cuando comenzó a competir en la Damon League. En el mismo año, logró ganar la carrera de 200 metros en la Liga Diamante en Shanghái marcando un tiempo impresionante de 19 de 90. Este logro lo colocó en el radar de la comunidad internacional del atletismo. En el 2019, Lyles alcanzó la cima de su carrera al ganar el oro en los 200 metros en los campeonatos mundiales del atletismo en Doha. Su tiempo de 19.83 segundos no solo le valió el primer lugar sino que también lo consolidó como uno de los velocistas más rápidos del mundo. Más allá de sus logros en la pista, Noah Lyles es conocido por su estilo único y su personalidad vibrante, conocido por sus celebraciones enérgicas y su sentido de la moda. Ha logrado atraer a una audiencia más amplia del atletismo. Su presencia en las redes sociales y su apertura sobre sus luchas personales con la salud mental han hecho de él un modelo a seguir para muchos jóvenes. Pocos saben que Noah Lyles ha luchado contra la tartamudez desde que era niño. Esta dificultad no solo afectó su vida personal sino también su confianza en público. Sin embargo, ha trabajado arduamente para superarla y ha hablado abiertamente sobre este desafío convirtiéndose en un ejemplo de superación y determinación. Con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, Lyles continúa entrenando y compitiendo al más alto nivel. Su objetivo es no solo ganar medallas de oro sino también inspirar la próxima generación de atletas. Con cada carrera, Lyles demuestra que el trabajo duro, la dedicación y la pasión pueden llevarte a alcanzar tus sueños. Además de ser un atleta de clase mundial, es un talento músico. Toca varios instrumentos, incluyendo el piano y el saxofón. La música es una de sus pasiones y a menudo la utiliza como una forma de relajarse y expresarse fuera de la pista. No solo se destaca en el atletismo y la música, también tiene un gran interés en la moda. A menudo se le ven competiciones con ropa y accesorios llamativos. Incluso ha lanzado algunas de sus propias canciones en plataforma de streaming y ha expresado su deseo de lanzar su propia línea de ropa en el futuro. Su estilo único y su sentido de la moda lo han convertido en un icono entre sus seguidores. También es un gran fanático del anime, especialmente de la serie Dragon Ball Z. A menudo menciona como los personajes de la serie con su fuerza y determinación lo han inspirado en su carrera deportiva. Incluso ha imitado las poses de los personajes en sus celebraciones después de ganar carreras. Es un firme defensor de la salud mental. Habiendo enfrentado el mismo problema de ansiedad y depresión, utiliza su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y para desestigmatizar los problemas relacionados. Ha hablado abiertamente sobre sus propias experiencias, brindando apoyo y esperanza a otros atletas y seguidores que enfrentan desafíos similares. Está comprometido con retribuir a la comunidad. Participa en varias iniciativas benéficas y programas comunitarios, especialmente aquellos que apoyan a jóvenes atletas. Su objetivo es inspirar y proporcionar recursos a la próxima generación de deportistas, ayudándoles a alcanzar sus sueños como él lo ha hecho. También tiene una pasión por el arte visual. Le gusta dibujar y pintar en su tiempo libre. A menudo comparte sus obras en redes sociales. El arte le proporciona otra forma de expresarse y relajarse, complementando sus otras pasiones como la música y el deporte. Adopta un enfoque holístico en su entrenamiento. Además de los entrenamientos físicos intensivos, incluye práctica de meditación y yoga en su rutina diaria. Cree que mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente es crucial para su rendimiento y bienestar general. En su tiempo libre, Live disfruta viendo películas y series de ciencia ficción. Es un gran fanático de franquicias como Star Wars y Star Trek. Este interés por la ciencia ficción le ayuda a desconectarse del estrés de la competición y estimular su imaginación. La familia de Noah Lyles ha sido un pilar fundamental en su vida y carrera. Tanto su madre como su padre fueron atletas. Y su hermano menor, Jojutsu Lyles, también es un velocista de élite. El apoyo y comprensión de su familia ha sido cruciales para su éxito y siempre los menciona como su fuente de motivación e inspiración. En sentido general, es un atleta multifacético con talentos y pasiones que van más allá de la pista del atletismo. Su historia está llena de superación, creatividad y compromiso con causas importantes. Estos aspectos menos conocidos de su vida lo hacen aún más admirable y nos muestran que detrás del velocista hay una persona con muchas facetas y una profunda humanidad.